Ya estamos aquí, el mejor cada día. Muchas gracias por acompañarnos. De todos, es bien sabido que a los niños les encantan los regalos. Bueno, a los niños y a los no tan niños. Sin embargo, ¿sabían que les podemos hacer regalos que les ayuden en su desarrollo? Así es, regalos para aprender. Ese es el tema de hoy. Pero antes de pasar a tratarlo en profundidad, vamos, como siempre, a ver qué opinan ustedes en nuestro espacio de opinión pública. ¿Qué te ha aprendido en el monopoli? Pues, por ejemplo, en el monopoli yo he aprendido mucho a la hora del dinero, de comprar, de vender. Luego, el par de preguntas de cultura general, el trivial, también está muy bien. Pues, la comba, la pelota y el ego ese de montar castillos. Y me parece que lo son porque se relacionan con otros niños y porque también aprenden. Eso depende de la edad del niño. No se puede generalizar, no es lo mismo un juguete para un niño de dos años, de tres años, que necesitan juguetes con formas para colocar, meter, insertar, esos cuando son más pequeños, que un juego para un niño de 10 o 11, que le interesa mucho y que debe ser muy educativo, y es el ajedrez, por ejemplo. Hombre, pues hay muchos juegos educativos, como por ejemplo yo, en mi caso, que me gusta mucho la mecánica, me gustaría regalarle a mi nieto, pues, juguetes como una maquinita o excavadora, un trastor, un camión, porque me gusta todo eso. Unos colores y un blu de dibujo es un buen juguete. Siguiente, los puzles, por ejemplo, ayudan mucho a pensar y son también muy atractivos para los niños, me parece un buen juguete. Los juegos de palabras, de componer palabras, y despierta también mucho la imaginación. La competitividad, saber ganar, saber perder. Pues su infancia, no sé, es el recuerdo que ellos tienen luego de cuando son mayores. Es decir, lo que hay que potenciar es la creatividad del niño, la imaginación y el aprendizaje. Y, por supuesto, que se lo pase bien, faltaría más. Yo creo que les llenan mucho, se sienten bien cuando están jugando, son felices. Yo creo que los juguetes aportan felicidad a los niños. Pero civismo, educación, saber estar, eso lo deberían de aprender en casa, porque en el colegio ya tienen que ir enseñados sobre esos temas. Creo que también de los padres, porque así en el colegio están más mentalizados con esas cosas también. Entonces, creo que los padres deben educar en casa. La educación se debe traer de casa, pero no olvidemos que un niño que comparte muchas horas con el profesor está mamando de alguna manera, asimilando de alguna manera lo que el profesor le transmite. Porque si tú le aportas un poquito y a la escuela le aportan otro poquito, pues pienso yo que al final será una persona como Dios manda. No, no, yo creo que los padres debemos educar en todos los ámbitos a nuestros hijos, a cualquier nivel, y luego también tener la colaboración fuera de casa, como es en el colegio. Sí, necesario, sí, porque al final pasar un buen rato con ellos, enseñarles, claro, sí, 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 lo veo necesario. Son sus padres, también tienen que jugar con sus hijos, creo yo, no sé, yo jugaría. Absolutamente, claro, por supuesto, pero lo que pasa es que hay padres que difícilmente pueden. Entonces, en ese caso se puede ser sustituido en algún momento por los abuelos, que ejercemos una gran responsabilidad y un gran papel en la sociedad, aunque no siempre sea reconocida. Sí, sí, absolutamente necesario, con los niños y con los nietos, en mi caso, porque se pasa de maravilla. Sí, sí, es muy positivo que los padres juguemos con nuestros hijos, que ellos disfruten de nosotros y que nosotros disfrutemos con ellos, con los juegos, porque yo considero que son así más felices. Gracias por todas esas opiniones que ustedes nos regalan. Pasamos ahora a conversar con nuestra invitada de hoy, Ana María Saba, profesora de primaria. Muy bienvenida al programa, Ana María. Muchas gracias. Por cierto, el programa de hoy, muy interesante, vamos a hablar un poquito acerca de los juegos y la importancia de ellos, pero para empezar nos gustaría que nos contaras, Ana, qué son los juegos, para qué sirven y por qué los niños lo necesitan. Bueno, todos recordamos con cariño algún juguete o algún juego de nuestra infancia y la verdad es que son muy importantes porque es otra manera de aprender. Jugando se aprende. Mucha gente piensa que jugar es una pérdida de tiempo y nada más lejos de la realidad. La verdad es que el niño desarrolla muchas habilidades, sobre todo habilidades sociales, y desarrolla su mente. Entonces, ya no es que solo se lo pasa bien y disfruta y hace amiguitos, sino que van haciendo un trabajo de fondo que a la larga con el tiempo se va notando. ¿Y por qué consideras que es importante que los papás reserven un tiempo para jugar con sus hijos? Bueno, es muy importante porque en el hogar es donde, digamos, se crea la primera escuela. Entonces, yo vengo de un hogar cristiano y la verdad es que se nota muchísimo que juegos son los más saludables y los menos saludables, por decirlo de alguna manera. Yo recuerdo con mucho cariño juegos de preguntas bíblicas que hacíamos en mi casa y ahí desarrollaba un montón de conocimientos que luego, cuando ahora he sido más grande, he podido poner en práctica con mis propios alumnos. Entonces, los papás que dediquen el mayor tiempo posible. ¿Por qué? Porque aparte de que se recordará con cariño más tarde, eso va a hacer que el hogar fluya, que haya comunicación, que las muestras de cariño, de amor, sean diarias, sean continuas y que a la larga el mismo niño las pueda poner en práctica más tarde. Ana, ¿a qué llamamos juegos o juguetes educativos? Bueno, los juegos y juguetes educativos se llaman así porque tienen un objetivo, varios objetivos, que es el de enseñar, el de educar. Entonces, cuando nosotros vamos a comprar unos juguetes, tenemos que tener en cuenta que no es simplemente para que pasen un buen rato jugando, sino que les enseñen algo. Entonces, hay juguetes que se nota que son para niñas y hay juguetes que se nota que son para niños. Entonces, ¿por qué se hacen así? Pues se hacen así porque a la larga van a interpretar unos roles estos niños cuando juegan. Por ejemplo, el de niñas es para tareas domésticas, por ejemplo, las lavadoras, las cocinitas, todas estas cosas, pues son para que ellas disfruten en este rol y los niños son más actividades bélicas o de acción. Que no es que sean negativas ni mucho menos, ¿vale? Porque los niños van a estar disfrutando haciendo todo esto y además va a ser un autoaprendizaje porque lo hace de manera voluntaria, juegan de manera voluntaria y experimentan de manera voluntaria. No es una tarea impuesta. Por lo tanto, lo van a aprender sin más y lo van a recordar y lo van a disfrutar mucho más que si yo le obligara a jugar a eso. ¿Y qué aportarían estos juegos educativos a los niños? Bueno, van a aportarles sobre todo habilidades. Y hay muchos tipos de habilidades. Para mí, uno de los más importantes son las habilidades sociales porque van a aprender a relacionarse con los demás. Cuando ellos comparten un juguete, cuando se lo dejan un ratito al papá o a la mamá, están aprendiendo a compartir. Y es un valor muy bonito compartir con los demás. Pero es que no solo eso. Además, van a aprender a conocer el medio que les rodea. Es una manera de saber cómo es la naturaleza. Por ejemplo, hay juguetes como los Legos o los Pin y Pon. Y con eso, conocen un poquito el ambiente que les rodea. Recién nos hablabas acerca de las habilidades sociales. ¿Nos podrías explicar un poco qué son estas habilidades? Bueno, las habilidades sociales son un conjunto de conductas que se van aprendiendo a lo largo de nuestra vida. Por lo tanto, se pueden enseñar. Yo en el colegio enseño habilidades sociales. Entonces, al ser un colegio cristiano, trabajo en el Colegio Adventista de Sagunto, nosotros le damos mucha importancia a los valores, a las habilidades sociales, a las competencias básicas. Entonces, una de las habilidades y uno de los valores más importantes para nosotros es que al relacionarlos con los demás seamos respetuosos. Esta es una habilidad social importante, respetar nuestro medio ambiente. Y, por lo tanto, estas conductas que vamos aprendiendo durante el tiempo, las vamos a tener guardadas para siempre. Con lo cual, vamos a poder ponerlas en práctica toda nuestra vida. Entonces, no olvidemos un conjunto de normas que vamos a poder poner en práctica durante toda nuestra vida. Así se podría traducir una habilidad social. Bueno, ahora que ya conocemos la importancia de los juguetes educativos, ¿qué deberíamos tener en cuenta a la hora de ir a comprarlos? ¿Qué ítems, qué requisitos deberían de tener? Bueno, pues como he mencionado antes, uno de los más importantes es que sirva para educar, que tenga un objetivo de aprendizaje. Además, tiene que estar encuadrado en la etapa educativa en la que se encuentra el niño y a su edad. Tiene que atraerle y que tenga curiosidad y mientras está jugando, que despierte su creatividad, porque esa es otra de las cosas buenas que tiene el juego. Aprendemos a ser creativos jugando. Que sea capaz por sí mismo adquirir una autonomía a la hora de jugar, que pueda compartir con los demás. Y una cosa que llama la atención es que un juguete a veces es muy importante porque es algo que le guardamos cariño con el tiempo. Por ejemplo, si mi abuela me regaló un juguete cuando era pequeña, yo la sigo guardando. Es una muñeca que la sigo guardando con mucho cariño. Entonces, desarrollamos también otra habilidad afectiva que gracias a los juguetes también podemos ponerla en práctica. Hablabas acerca de la importancia de los juguetes según las edades. ¿Qué juegos nos recomendarías para un niño de tres años, por ejemplo? Bueno, pues en los primeros tres años de vida es muy importante para el niño el juego. ¿Pero qué tipo de juego? Pues la verdad es que el niño disfruta con su propio cuerpo durante los tres primeros años. Está descubriéndose. Entonces, el simple movimiento de sus manos, de sus piernas, de mover la cabeza, para él ya es un juego. Le atraen mucho los colores, todo tipo de sonido. Por lo tanto, el que le pongamos musiquita de fondo cuando lo estamos bañando, o cuando jugamos con él a dar palmitas cuando son bebés, eso para él ya es un juego. En el primer año de vida ya empieza el juego de roles, por decirlo de alguna manera. Se pone en el papel de lo que ven. Por ejemplo, juegan a las casitas y ya en el tercer año ya ese juego de roles lo han aprendido mucho más, lo han afianzado y allí es cuando imitan todo lo que ven. Si ven a los papás discutir, ellos lo van a imitar. Si ven a los papás cocinar, ellos lo van a imitar. Entonces, juegos o juguetes buenos para esta edad, por ejemplo, la plastelina. Con la plastelina pueden hacer un montón de figuras en tres dimensiones que aparte de desarrollar su capacidad motora y motriz, están disfrutando simplemente. Otro gran juego que yo me lo pasaba pipa de pequeña era rodar, simplemente rodar, hacer la croqueta. Con eso, aparte de que sus movimientos son muy libres y están disfrutando con su propio cuerpo, están aprendiendo lo que es mantener el equilibrio en movimiento. Otro juego también muy bueno para que ellos puedan disfrutar y puedan ser conscientes cómo son sus partes del cuerpo es hacer un mural pintándoles las manos, los pies, el brazo y que lo estampen. Entonces, ellos tienen que ser capaces de reconocer y decir este es mi brazo, esta es mi pierna, esta es mi mano, este es mi pie. Bien, y para los niños que son un poco más mayores, por ejemplo, hasta niños de seis años, ¿qué juego nos aconsejarías? Bueno, aquí ya sus capacidades de desarrollo ya son más amplias. Les gusta mucho hacer preguntas, sobre todo, ¿y por qué? Es una pregunta típica en esta edad y es muy importante el diálogo con ellos, razonarles todo y no decirles por qué sí, porque no van a parar ahí, te van a seguir preguntando, ¿y por qué? Entonces, en esta edad es importante los juegos en los que hay mucho movimiento, el pilla-pilla, el escondite, jugar al veo-veo, les gusta mucho. Entonces, también otros juguetes, porque he dicho juegos, ahora voy a decir algunos juguetes buenos para esta edad, pues todo lo que son pelotas, les gusta hacer puzles, les gusta también jugar con tractores, con coches, con cosas teledirigidas, porque les encanta todo lo que hace ruido y sonido, les encanta cantar, entonces el corro de la patata también es un juego muy divertido y así te podría decir muchos más. Bien, Ana. Hay una edad que es un poco más difícil, quizá a la hora de ir a comprar un juguete, que es hasta los 10 años, porque ya son un poco más mayores, pero no tan mayores como para no regalar un juguete. Entonces, ¿qué juego nos aconsejarías para esta edad? Exacto. Como bien dices, en esta edad ellos ya son capaces de sumar, multiplicar, dividir, son capaces de hacer preguntas y de tener un pensamiento un poquito más profundo, con lo cual no cualquier juego sirve ni tampoco cualquier juguete. En cuanto a juegos, los juegos tradicionales son muy buenos para estos niños. Saltar a la comba, jugar a las chapas, jugar a las canicas, a ellos les gustan mucho, todo lo que es moverse y saltar y gritar les gusta mucho. Pero es que además, en cuanto a juguetes educativos, en esta edad ya podríamos meter rompecabezas un poquito más complicados, podríamos empezar a meter juegos de preguntas con varias posibles respuestas, tipo trivial, pero ya más infantil. Podríamos hablar de juegos ya maquinitas, que lo llaman ellos, tipo Game Boy o la tablet o cosas así especiales para esta edad. Entonces, allí, sobre todo, yo recomendaría juegos a nivel matemático, pero fácil, sumar estas multiplicaciones y hoy en día, la verdad es que, como las nuevas tecnologías están tan de moda, ellos disfrutan mucho con este tipo de juegos. Al iniciar la entrevista, comentabas que los juegos son importantes para desarrollar unas competencias básicas, pero ¿qué serían esas competencias? Bueno, las competencias básicas se podrían traducir de manera sencilla en lo que los niños aprenden en el colegio, es decir, lo que los maestros o los profesores les enseñamos a los niños, ellos lo tienen que interiorizar, entender y luego transmitir. Eso sería una competencia básica. Vamos a ver algunas actividades que nos puedan ayudar a desarrollar estas competencias básicas. Por ejemplo, Ana, comencemos con la competencia de la comunicación lingüística. ¿Qué actividades podríamos realizar en casa que nos ayuden a desarrollar esta competencia? Bueno, primero os tengo que decir qué es la competencia lingüística. De normal, el niño o la niña tiene que aprender comunicación lingüística en su lengua materna, que en este caso sería el castellano, y después otro idioma extranjero. Entonces, las actividades que podríamos hacer en casa para fomentar es que lean una noticia en un periódico o si han escuchado una noticia en la televisión, poder explicarla con sus propias palabras y dar su opinión sobre la noticia. Ahí ya demostrarían si esta competencia está bien aprendida o no. Y luego, en cuanto al idioma extranjero que están aprendiendo, por ejemplo, una buena actividad sería ir en familia al cine y ver una película en versión original subtitulada, o hacerle una pregunta en el idioma que está aprendiendo y que te conteste correctamente. Bien, y hablemos un poco también acerca de las competencias de razonamiento lógico-matemático. ¿Qué podemos hacer para desarrollar esta competencia? Bueno, como bien dice, lógico-matemático, con lo cual, tiene que ver con las matemáticas. Aquí, de lo que se trata es que el niño aprenda lo básico de las matemáticas, sumar, restar, multiplicar, dividir, pero es que además que tenga una buena lógica, ¿vale? Que sepa razonar bien sobre lo que está haciendo. Entonces, una actividad buena en casa o un juego bueno en casa sería el Monopoly, que creo que todos hemos jugado. Además, lo han mencionado antes en el vídeo que hemos escuchado. Y claro, el Monopoly, ir a comprar con los papás, calcular el dinero que tenemos que pagar y ver si las vueltas están bien dadas. Todo eso es para trabajar esta competencia. Bien, ¿y de qué trata la competencia en el conocimiento y en la interacción con el mundo físico? Bueno, esta también es muy importante y mediante el juego se consigue a las mil maravillas. Se trata, como bien dice, de interactuar con la gente que nos rodea, ser respetuoso con la gente mayor, ser, además, respetuosos con nuestro entorno, con la naturaleza, con los edificios que tenemos, ser gente bien educada, prácticamente. En eso consistiría. ¿Y qué actividades podríamos hacer para desarrollar justamente esta competencia que es tan importante? Bueno, esto se empieza a trabajar sobre todo desde casa, desde que los nenes son pequeños. Nosotros en el cole también hacemos nuestra faena, está claro, pero desde casa es donde más se puede trabajar. Enseñarles a los niños a ser buenos, a compartir, a tener empatía por los demás, empieza en el hogar y después entre nosotros. Una buena actividad, por ejemplo, sacar todos los juguetes que tienen los nenes y decir, pues mira, hoy a la hermana le das este juguete y que duerma hoy con el muñequito. Pasado mañana este juguete se lo tienes que dar al papá. Así ya se demuestra cómo pueden compartir los nenes. Bien, dado que estamos viviendo también una era bastante digital de la comunicación, de las informaciones, hablamos un poquito cómo podríamos tratar el tema de la información y la competencia digital con los niños. Bueno, para mí esta competencia es de las más completas, ¿vale? Porque el niño recibe la información en el colegio, luego llega a casa y la interioriza y después la tiene que poner en práctica y esta es una de las que más tiene que poner en práctica de todas. ¿Por qué? Porque estamos rodeados de tecnología, desde la telefonía móvil hasta la televisión, hasta las maquinitas que tienen, entonces es muy buena pero también a la vez puede ser negativa. Entonces desde casa se tiene que trabajar lo bueno y lo malo, pero yo creo que les va muy bien porque así los niños ganan mucha autonomía y saben ser un poquito autónomos a la hora de saber qué tienen que hacer y qué no tienen que hacer con un ordenador, por ejemplo. Una buena actividad sería pedirle al niño que busque en internet una dirección y cómo llegar hasta allí o buscar unos billetes porque nos queremos ir de viaje y mira a ver y compara precios en esta tal página y en esta tal página. Entonces los niños aprenden a ser rápidos buscando información y además aprenden a seleccionar que también es importante. Si hablamos acerca de competencia cultural y artística, ¿qué actividades podríamos hacer en este sentido? Bueno, pues aquí va relacionado sobre todo con lo que es el arte, la música y yo una buena actividad que veo es que los nenes puedan ir con sus papás al museo, que los papás les puedan decir este cuadro es de este pintor o ir a un concierto de música. Ya no hace falta que sea clásico sino uno actual que yo creo que se aprende bastante tanto en uno como en otro. Muy importante es también la competencia para aprender a aprender justamente para que el niño aprenda de forma autónoma. ¿Qué actividades nos sugieres para desarrollar justamente esta competencia? Bueno, como bien dice aprender a aprender quiere decir que el niño todos los conocimientos que recibe en el colegio, en la escuela, en casa, en todo el entorno que tenga, él lo tiene que poner en práctica. ¿Cómo se puede hacer? Pues podríamos ir un poquito en la línea de lo que hemos comentado antes. Cualquier cosa que él vea en su entorno tiene que ser capaz de reproducirla por sí mismo. Por ejemplo, si escucha una canción el simple hecho de que él la esté tarareando o la esté cantando ya está aprendiendo y está poniendo en práctica aquello que ha aprendido. La última competencia, pero no menos importante, es la de autonomía e iniciativa personal. ¿En qué consiste esta competencia y qué actividades nos sugieres para desarrollarla de forma correcta? Bueno, aquí es cuando el niño ya gana autonomía, como bien nos dice el título, pero es que además es una autonomía que tiene sus consecuencias. Es decir, si el niño pone en práctica una actividad, sabe que si la hace bien va a tener una recompensa. Si la hace mal, ya no es que la haga mal, sino que ha actuado de mala manera va a tener una consecuencia. Entonces, tiene una iniciativa a la hora de realizar las cosas por sí mismo, pero tiene que ser también consecuente con las consecuencias. Y una buena actividad, por ejemplo, para ganar autonomía es que vaya solo al baño, que sepa ducharse solo, que si ve el tiempo y mañana dan lluvia, el simple hecho de saber mañana me he visto con un chubasquero, eso ya demuestra autonomía e iniciativa personal. Bien, Ana, sabemos que vivimos en la sociedad de las nuevas tecnologías, por lo tanto, estas nos ayudan para desarrollar las competencias y todo lo que estas implican. Una herramienta importante en las nuevas tecnologías son las aplicaciones que todos hemos oído hablar de ellas. ¿Qué aplicaciones son interesantes para desarrollarlas para nuestros niños? Bueno, yo recomendaría mucho las aplicaciones que tratan sobre preguntas, preguntas tipo trivial, que tienen que ver con historia, con literatura, con cine, con deportes. Allí los niños, aparte de hacer un poquito de memoria sobre todo lo que han estudiado, están trabajando casi todas las competencias a la vez, y luego hay otras aplicaciones muy buenas que son entrenadores de mente, que te hacen sobre todo pensar con lógica muchas cosas, la memoria visual, trabajar la rapidez en muchos aspectos, y hacer hasta experimentos científicos que la verdad es que van muy bien. Bien, amigos, hemos visto la importancia de los juegos educativos y hemos aprendido además algunas actividades prácticas que también nos ayudarán a formarles. Ciertamente, la educación debe comenzar en casa para que pueda continuar en el colegio. Vamos en estos momentos a ver el resumen de las principales ideas del programa de hoy. Vamos a En Pocas Palabras. ¡Gracias! 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 Nos vamos, pero antes les recuerdo que tienen a su disposición la web hotmedia.es en la que pueden disfrutar de interesantes programas de televisión y radio a la carta y, por supuesto, la página web quecurso.es donde encontrarán interesantes cursos totalmente gratuitos. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas y propuestas para futuros temas pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico info arroba hotmedia.es Les espero en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!